Un arco, ¿so? Sra. ¿ Batman? ¿Cómo se van a hacer este tema? ¿Cómo se van a hacer este tema? ¿Han? ¿Han de hacer esto? ¿Han de hacerlo? ¿Me preguntan eso? Señor, amén bien. Todo el tema, ¿cirtiere? En cuanto al respeto, estoy conectado. Cuando hablo en el medio de este video y donde y No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.